Muy buenas a todos amigos, estamos un día más con un parchecito de daules Ahora mismo en estos momentos se está actualizando daules porque viene un parchecillo Bien, vamos a echar un vistacito rápido, que hace mucho no hacemos esto Y vemos rápidamente que es lo que os voy a traer porque cuando queréis ver esto seguramente ya lo estéis hasta probando Bueno, cielos oscurecidos, la 1.14.1, vamos a ver que nos trae amigos Vamos a llamarnos al micro aquí cerquita Vale, dice algo así, celebramos el otoño, dice celebramos otro año más El otoño me lo acabo de inventar, en las Islas Frammentadas, así soy yo, inventándome cosas Bueno, hace 4 años que los slayers de todas las plataformas plantaron cara por primera vez a los Behemoth Por aquel entonces el Reef Stalker ofrecía una de las batallas más difíciles a los jugadores Ahora hay gremios que están alcanzando el nivel de incursión 688, es increíble lo mucho que hemos crecido juntos Bien, dice el 3 de entonces, las Islas Frammentadas se han avistado 42 Behemoth con ataques y habilidades en constante evolución Pero nosotros también nos hemos hecho más fuertes gracias a las más de 230 armas A ver, daules, no, 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 no Vamos a centrarnos, daules, a ver 42 Behemoth, bien, 42 Behemoth de los cuales, eh, 12 16, ponle como mucho, que sean originales y el resto son, eh, variantes, eh Maticemos, daules 230 armas, ¿de dónde? 230 armas, ¿de dónde? Si hay 6, habrá 6, no las he contado Así a bote pronto, 6, metilo el rollo Y luego 18.000 variantes, sí, pero armas 6 Bueno, el equipo está trabajando duro en varias sorpresas grandes que de seguro Que es que lleváis desde el principio del juego con 7 armas Si es que no son más y te suma una Sigamos El equipo está trabajando duro en varias sorpresas grandes que de seguro se llevan la emoción de las silas fragmentadas Y estamos deseando compartirlas con todo, bla, 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 bla Relleno para darte las gracias Bueno, aniversario, aquí venimos con lo que nos interesa Aniversario de esperanza del último slayer Atento porque aquí viene chichilla La estatua de slayer primigenio No recuerda que como slayers La seguridad de las silas fragmentadas depende de nosotros Debemos enfrentarnos a amenazas de los Behemoth Visita a Marcus Boe, ya sabéis quién está en la plaza En Rasgate y emprende una misión para rendir tributo al slayer primigenio Y enfrentarte a las 8 especies de Behemoth originales Luego revive la legendaria batalla contra el Slayer y el Reza Kiri en la cacería de evento legado del Slayer primigenio Completa todas las misiones de este año para desbloquear un enfrentamiento más difícil Esperanza del último Slayer Es decir, que hay que completar todas las misiones que nos den A su vez, la batalla legendaria contra el Eirrow y el Reza Kiri Y una vez completado todo eso nos están diciendo que nos pondrán un enfrentamiento más difícil Los Slayer más audaces podrán hacerse con el feroz aspecto de Espada de Luz de Llamas Pero solo los más intrépidos ganarán la Corona del Fénix de Luz de Llamas en esperanza del último Slayer Para participar desbloquea el hito 5 de la senda del Slayer Ya sabéis, la senda del Slayer en el número 5 de rondito de la fila del medio tienes que tenerlo desbloqueado Estas misiones especiales solo estarán disponibles del 18 de mayo al 1 de junio Es decir, que ya hay poquito tiempo para desbloquear todos los enfrentamientos Conseguir la Corona y la Espada Así que habrá que darle durillo, ¿no? Venga, tendremos que jugar, es que de verdad, pero no me obligáis Rebajas de aniversario de puntos de experiencia dobles y fichas de unificación Bueno, como ya se lleva andando durante un tiempo Pues mira, para resumir, del 18 al 21 de mayo Puntos de experiencia en todas las fuentes ¿En todas las fuentes? Bueno, en todos los lados Y del 25 al 28, en todas las fuentes se refiere a todo lo que es de experiencia Pues doble de experiencia Algo, no sé, andarte de experiencia, pues doble de experiencia Lo que sé, lo que tú quieras Pero doble, todo un doble Del 25 al 28 de mayo ganarás una ficha de recompensa Cada vez que completes una recompensa Así que ya sabéis, del 25 al 28 de mayo Aprovechad todas las misiones que podáis Todas las rápidas Porque completándolas te van a dar otra Con lo cual es como si no perdieses Así que aprovechad, dale duro, dale duro Bueno, equilibrio Garras de oro ahora otorgan la modificación de velocidad de ataque De un 25% de salud en lugar de un 30 Garras de oro ahora otorgan una mejor velocidad de ataque Al alcanzar el umbral de salud correcto Que antes no lo hacían Se ha recolocado el contramaestre Para que esté más disponible O sea que la han movido por ahí, ¿no? Sí, vale Y se ha ajustado las escalas incorrectas de varias pantallas Perfecto Así que... A darle duro Que ya estáis jugando A darle duro Chicos Cielos oscurecidos Vamos para adentro ¡Gracias! ¡Gracias!